Señores, con cariño, gracias a César Zambrano Producciones, aquí está Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia Hay lugares modestos, modestos pero unidos Donde no existe riqueza, donde no existe la envidia Solo con el sudor de su frente labran su porvenir Solo con el sudor de su frente labran su porvenir Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Este es mi pueblo joven, pueblo joven, pueblo joven Donde mis hermanos trabajan en César Y aquí en su humilde casa, reina, plaza y felicidad Si tu vida está rodeada de pobreza No tengas pena, no sientas vergüenza Sé que es triste y muy dura esta vida Yo la meto en alto y pongo a luchar A mí soy pobre, muy pobre como tú Vengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Que un destino nuevo mi vida detené Ya que solo así, luchando triunfaré Ya que solo así, luchando triunfaré Ahora sí Nadie conoce el mundo, nadie conoce el alma La vida tiene sus cosas que a veces son caprichosas Nadie, nadie conoce el pobre que... ¡Arriba, sí! Nadie conoce el alma, nadie conoce El mundo, la vida tiene sus cosas que a veces son caprichosas Nadie conoce el alma, nadie conoce El mundo, nadie conoce el alma, 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 nadie cono Quiero decirte que fue compresión Pero llegará el momento De que me atrecerá cerca de mí Pero llegará el momento Ya me atreveré lo que siento Felicidad Los Lulis de Chimbote Para el Perú y el mundo ¡Sí! ¡Qué río te hace que tú que te hay Ven a talentarte tú Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el cupio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el cupio de mi corazón ¿Dónde está la gente más sale? Los Lulis de Chimbote Los Lulis de Chimbote Los Lulis de Chimbote Los Lulis ¡Qué río te hace que tú que te hay Ven a talentarte tú Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el cupio de mi corazón Será tu cariño, será mi amorcito Será siempre el cupio de mi corazón ¡Oye, Rony, ¿ves? ¡Tura! ¡Tura! ¡Eso! ¡Así la río! ¡Cuidado que te va a realizar! ¡Sí! ¡Dale, mamita! Los Lulis ¡Compray!!! ¡Me encanta! ¡Es que tú que te va a realizar! Que frío te hace, que lluvia que hay en la paleta Será tu cariño, será mi amorcito 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 Los Romy de Chimone, si, gracias